...y varias explosiones que se han suscitado, ya teníamos las imágenes, a lo mejor las podemos tener otra vez en el estadio de París en el minuto 20 cuando se empiezan a escuchar estos estallidos, un partido amistoso entre Francia y Alemania. Recordemos que toda la gente estuvo en el centro de este estadio antes de poder ser evacuados. Ahí tenemos las imágenes. De ahí justamente se escucha esta explosión.